Bien, gracias, presidente. Señores jueces, los cuatro fiscales federales promueven mi apartamiento de la causa principal invocando que habría incurrido en aquellas conductas que están prohibidas por el inciso décimo del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación. A saber, si el juez hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a algunos de los interesados. La Corte, desde el presidente Portillo Gastón de 1948 hasta provincia de Neuquén contra Nación Argentina del 26 de octubre de 2021, ha sostenido invariablemente que la primera regla de interpretación de la ley es su letra, salvo que ésta oponga alguna resistencia semántica que acuda a acudir, que obligue a acudir a otro sistema de interpretación. Siendo así, se advertirá que en el inciso 10 hay dos sintagmas verbales. El primero es hubiere dado, el segundo es hubiere manifestado. La particularidad de estos sintagmas verbales es que son transitivos, vale decir, requieren de un complemento semántico para que adquieran entidad comunicativa. Si yo digo, si yo hubiere dado, en realidad esta es una expresión semisemántica, no dice mucho. Tengo que especificar que hubiere dado. Muy bien. Con respecto a hubiere dado, el complemento, el objeto directo es consejos. Consejos es una palabra unívoca. Según el diccionario de la lengua española, el consejo es una opinión que se expresa para orientar a una actuación de una determinada manera. No es otra cosa, no tiene otra excepción. El segundo grupo verbal o sintagma verbal hubiere manifestado, está integrado por un adverbio. La Corte también ha dicho que no hay que presumir que las palabras que pone el legislador la ha puesto porque sí, que algún sentido tiene. Este adverbio es extrajudicialmente. Y posteriormente, un sintagma nominal que es su opinión sobre el proceso. Ahora bien, según el diccionario de la lengua española, la palabra opinión significa juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o alguien. Me remito estrictamente al diccionario de la lengua española. Esto no es una forma de hablar mía. En el planteo que estoy contestando, no se individualiza cuál sería la opinión que habría expresado para orientar qué actuación y de qué manera. Esto no está dicho. Tampoco se señala cuál sería el juicio o valoración que me he formado de algo o alguien ni en qué circunstancias extrajudiciales lo habría manifestado. En el intento de salvar estas aporías, que detecto intuitivamente, señalaré que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado, y estas son palabras textuales de la Corte, la mera referencia informativa, insisto, mera referencia informativa, pido que se lo tenga por expresado entre comillas, porque son palabras de la Corte, en el fallo, en los fallos, del 25 de noviembre de 1997, causa de Martino Antonio Corrado contra Banco Central de la República Argentina sobre el cobro de pesos, que está anotado en fallos 320, página 2488, considerando cuarto el voto mayoritario. Repito, fallos 320, página 2488, considerando cuarto. El segundo fallo en el que alude a mera referencia informativa, insisto, sitio textual, es el fallo del 13 de febrero de 2001, correspondiente a la causa Díaz Romero, María del Carmen Veroiza, contra Provincia de Córdoba, y otros sobre daños y perjuicios, que está anotado en fallos 324, página 265, considerando tercero del voto unánime. La Corte ha dicho, la mera referencia informativa no es prejuzgamiento. Pueden consultarlo deliberadamente, cito, la ubicación de los fallos y hasta el considerando para que no haya que leerlos, igualmente no son muy extensos. Y me tomo el atrevimiento de tomar prestado el escrito de los señores fiscales, el fallo que invocan en la página 11 del escrito, en el que promueven la recusación. Que es el fallo anotado en el tomo 320, página 1630, en el 17 de julio de 1997, un incidente en la causa Embajada de Israel, en el que la Corte, que por, no es por unanimidad, pero la van a ver que sí, rechazó la recusación del juez Fay con los siguientes fundamentos. Prestes atención y compárese con lo que acaba de decir el magistrado Iglesias. Dijo la Corte, esto es cito textual, que esta incidencia se funda en la interpretación que el queridante ha dado a determinados hechos, respecto a los cuales ha dado suficiente aclaración el doctor Fay en su informe, por lo que no se advierte la necesidad de abrir a prueba estos obrados. Esto está en el considerando cuarto el voto principal y en el voto concurrente del juez Petrán. Vuelvo a decir la cita que la tomo del escrito de los fiscales, fallo 320, página 1630, considerando cuarto y voto concurrente del juez Petrán. Por otra parte, puesto que la imprevisión legislativa no se supone, no puede presumirse cuando en el texto del inciso décimo se incluye un adjunto o complemento indirecto algún significado tiene. No lo pone el legislador porque tiene un rapto de exceso. Bien, este adjunto o complemento directo que está en la parte final del inciso dice a alguno de los interesados. ¿Cómo podría decir quiénes son los interesados? Sí, todos estamos interesados. Pero sin embargo, hay una interpretación auténtica que es la del artículo 56 del Código Procesal Penal que preescribe, a los fines del artículo anterior, el artículo 55 en el que está el inciso 10, invocan los recusantes, se consideran interesados el imputado, el ofendido, damnificado y el civilmente demandado, aunque estos no se constituyan en parte. Una vez más, voy a tomar prestada la cita de los señores fiscales quienes invocan la obra de Navarro y Daray, Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal jurisdicuencial, también tomo el tombo 1, pero voy a la página 305 que también me entrega el mismo libro. Y diste ahí también esta cita intelectual. El precepto constituye una norma interpretativa encargada de definir a los interesados a que repetidamente se refiere el artículo anterior. La noción de interesados difiere de las de partes, pues comprenden también al ofendido o damnificado y al responsable civil, aun cuando no se encuentran legitimados en el proceso. Y atención a esto, de allí que se ha expresado que excede el concepto de parte en sentido estricto, no abarca el Ministerio Fiscal, se cita un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2, Causa Arandia, tampoco comprende a los letrados patrocinantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1, Causa 2.245 Gómez, o defensores, Cámara Federal de Casación Penal, Sala 1, Causa 12.168, del 23 de diciembre de 2009, correspondiente a los autos Manuzovic-Rubén-Manuel. Yo quiero agradecer que la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal me ha hecho llegar el fallo Manuzovic-Rubén, en la que efectivamente se dice la expresión algunos de los interesados que acuñan el artículo 55 del Código Procesal se ciña a quienes taxativamente enumera el artículo 56 del mismo ordenamiento, entre los que no se encuentran incluidos los señores defensores. Como en criterio, el tribunal cita a los fallos precedentes, a saber, José René del Solar, Carlos Armando Gómez y otros, Karina Oviedo Balsa y otra, Agustín Álvarez Jauregui, Sandoval Angélica y Sosa José Fabián. En un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, hasta la cuarta del 10 de marzo de 2015, un poco más acá en el tiempo, recaído en el...